Este domingo 11 de abril, los peruanos decidiremos en democracia el destino de nuestro país. Cubriremos toda la información de los candidatos en vivo y en directo a través de RBW Televisión. RBW Televisión llevará a sus pantallas el desarrollo completo de esta jornada electoral. Estaremos desde las 7 de la mañana hasta conocer los resultados. Contaremos con la mejor cobertura informativa de las votaciones. RBW Televisión llevará a sus pantallas toda la jornada de esta contienda electoral. Gran despliegue informativo desde las 7 de la mañana. Además, colaboradores al interior de la región que nos mantendrán informados minuto a minuto en todas nuestras plataformas. Este domingo 11 de abril, te llevaremos el análisis con todos los detalles de los acontecimientos que ocurren. En estas elecciones 2021, te mantendremos informado desde el mismo lugar de votación, recibiendo tu opinión. Tú decides. ¡Ya lo sabes! Este domingo 11 de abril, elecciones 2021. Y solo por RBW Televisión. No te despegues. ¡Gracias! ¡Gracias!